Bueno, voy a hacer los problemas del concurso 199 de LitGo. Voy a empezar por el 1528 que se llama Shuffle String. La verdad es que este problema es muy fácil. En general, el concurso, las tres primeras preguntas estuvieron muy, muy sencillas, pero la cuarta estuvo muy difícil y nada más pude los errores a las tres primeras. De hecho, curiosamente, a la última pregunta le pusieron ocho puntos, cuando es raro que le pongan ocho puntos, solamente vale seis. Pero bueno, esta pregunta es muy, muy fácil. O sea, lo que tienen es, van a dar esto, un String que tiene ciertos caracteres. Tienen que acomodar estos caracteres en base a estos índices aquí. Por ejemplo, esta C en el 4, esta O en el 5 y así. Entonces, pues, normalmente tienen que hacer un, a lo mejor hay una forma de celda en un one-liner o algo así. Pero, este, yo la voy a hacer así. Es ahí. Este, estoy un poco cansado. Entonces, bueno, ar, índices, y va a ser igual a ese punto char at, y, es decir, pon lo que sé que hay aquí, en el índice que diga aquí. Y esto, y return, new String. Acuérdense que uno de los constructores de String es un arreglo de caracteres. Entonces, esto debe funcionar así. Ah, no funciona. ¿Por qué? Chart. Este es el problema. Según este tiene forma más fácil de hacer, vamos a verla. No, de hecho es esta. Es exactamente la misma que yo hice. Probablemente es la, es la que, este, que yo puse, porque fui de los primeros que puse una solución, me parece. Debo estar hasta acá atrás. Ah, bueno, no importa. Pero bueno, este, es la solución, es un programa estúpidamente fácil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!